Y aquí sigo yo con la preparación de mi cena para acción de gracias. Tengo una olla donde estoy hirviendo agua, agrego un poquito de sal y apenas un chorrito de aceite. Voy a estar haciendo una ensalada de fideos que le encanta a mis nietos. El peso de la caja dice que es una libra, o sea, 454 gramos. La verdad que con esta cantidad rinde bastante y sale una buena fuente. Vamos a hervir los fideos por espacio de 7 minutos. Una vez que el agua empiece a hervir, ustedes van a contar 7 minutos. Y si desean, comprueban si ya están cocidos. Y los dejan. Si no lo quieren dejar muy al dente, pueden darle un par de minutos más. Como todo entra por los ojos, vamos a hacer una ensalada que tenga una buena vista. Y vamos a picar las verduras. Yo estoy utilizando zanahoria, pimiento rojo y apio. Voy a picar las verduras lo más pequeñito que se pueda para que los niños no las sientan cuando las están comiendo. Vamos a preparar una mayonesa. En el vaso de la licuadora vamos a agregar un huevo. Tenía yo unas yemas para hacer alfajores. Entonces, las voy a utilizar acá. Voy a agregarle una yema y media. Vamos a agregar también jugo de limón. Yo voy a usar medio limón y si le falta un poquito más, se le agrega en lo que le vayamos a echar. Ya sea este pollo o atún para nuestra ensalada de fideitos. Aquí estamos con la preparación de Acción de Gracias 2013. Vamos a agregar un poco de sal. Más o menos, porque como esto va a condimentar la ensalada, ahí vemos. Y también vamos a agregarle un poco de mostaza. Más o menos dos a tres cucharadas, como a ustedes les guste. Ahí, más o menos. Ya ustedes cuando van y cuando van a ir viendo qué es lo que les hace falta aquí. Espero no olvidarme nada. Entonces, vamos a darle a la velocidad más baja. Vamos a ir agregando el aceite. Voy a usar aceite vegetal. Pero también pueden ustedes utilizar la mitad de vegetal y la mitad de oliva. Que no sea solamente de oliva. Si no, el sabor sale demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Vamos a empezar. Voy a probar. Ustedes le pueden ir agregando el aceite hasta hacer la cantidad que ustedes desean. Le falta un poquitito de sal. Un poquito. Un poquito más de jugo de limón. Ahí está. Y vamos a seguir licuando. Entonces, ahora yo voy a agregar aceite de oliva. Como ya no queremos agregar tanto aceite a esta mayonesa, porque la verdad que se necesita regular cantidad para los fideos, voy a aligerarla agregándole leche. Tenemos que agregar la leche hasta un punto que la mayonesa tenga buena consistencia y no nos quede demasiado líquida. Muchas veces me preguntan que cuál es esa cremita que le echan sobre la ensalada cuando en los restaurantes de pollo a la brasa. Son mayonesas líquidas que son saborizadas a veces con ciertas hierbas, perejil, curantro y todo eso que nos comemos con la papita y todo son mayonesas que están aligeradas. Que dirán, que si la leche no se corta con el limón, ya estarán diciendo. Miren. No, no se vea. Así queda nuestra mayonesa. Esto es lo que le echan para que se aligere un poco. Porque no queremos echar tanto aceite, agregamos un poco de leche, ahí de a poquito teniendo cuidado. Hoy sí está mi cocina, he hecho un reguero. Un reguero completo. Voy a utilizar dos latas de atún o tres. Lo que más les gusta a mis nietos es la ensalada de fideos y la ensalada de papas. Les prometí ensalada de papas, pero más fácil se me hizo hacer la de fideos porque ya está la yuca al mojo de ajo, entonces, como que no, pero a ellos les encanta. Ya una vez ven usado el atún, vamos a agregarle otro poquito de sal. Pimienta y jugo de limón. Aunque la mayonesa ya tiene limón y mostaza, no mucho, solo medio limón para que le dé sabor a la al atún. Vamos a agregar el apio. Pueden agregar lo que ustedes desean. Mezclamos. Y ahí le vamos agregando los demás ingredientes. Y mezclamos bien todo. En una fuente vamos a ir colocando el fideo. El fideo ya está un poco frío. Se dan cuenta que con una libra de fideo, o sea, medio kilo, sale regular cantidad de ensalada, así que ustedes vean qué cantidad es la que desean preparar, pero esta ensaladita rinde bastante. Aquí vamos a agregar la mezcla del atún con las verduras. Vamos a ir agregando a la mayonesa. Vamos a ir agregando a la mayonesa y mezclando todo. La cantidad de mayonesa que ustedes le van a agregar es a su gusto. Más o menos, casi, casi puedo decir que entraron dos tazas de mayonesa. Recuerden que la mayonesa está aligerada. Una vez que ya están mezclando bien, van a comprobar que tenga buen punto de sal, buen punto de limón. Para esto le dan una probadita. Si todo está correcto, ok. Y ahora van a servir inmediatamente. Lo que van a hacer es cubrirla con papel aluminio o papel plástico, si desean. Al fin, lo llevan a su refrigeradora. Porque como es mayonesa, tenemos que tener mucho cuidado en que se nos vaya a echar a perder.